Bienvenidos 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 Vengan a ver mi granja que es hermosa Vengan a ver mi granja que es hermosa La oveja hace así La oveja hace así Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Vengan a ver mi granja que es hermosa Vengan a ver mi granja que es hermosa El gaito hace así El gaito hace así Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Vengan a ver mi granja que es hermosa Vengan a ver mi granja que es hermosa El caballo hace así El caballo hace así Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Vengan a ver mi granja que es hermosa 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 La vaquita hace así 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 Bienvenidos, 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 venid, 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 venid Bienvenidos, 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 venid, 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 venid Vengan a ver mi granja que es hermosa Vengan a ver mi granja que es hermosa El cerdito hace así El cerdito hace así Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Vengan a ver mi granja que es hermosa Vengan a ver mi granja que es hermosa El pollito hace así El pollito hace así Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Vengan a ver mi granja que es hermosa Vengan a ver mi granja que es hermosa El pavito hace así El pavito hace así Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Vengan a ver mi granja que es hermosa Vengan a ver mi granja que es hermosa El patito hace así El patito hace así Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid ¿Cuá, cuá, 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 cuá? Cuá, cuá Gracias por ver el video.